¡Qué pasiones, papi, rines y pantuflitas! Aquí enfrente de mí tengo mi Navigator Black Label y este es el primer Lincoln que cuesta más de 100 mil dólares en toda la historia de Lincoln. Déjenme les explico por qué y vamos a verlo. Y como siempre ya saben que me encanta explicarles perfectamente qué es qué, por qué están haciendo los coches, de dónde vienen y a dónde salen. Esta camioneta específicamente la Navigator nació hace como 20 años y la primera versión de esta camioneta fue hecha para competir con la ML de Mercedes que en ese entonces fue cuando recién salió y en ese entonces la competencia no estaba tan dura, no había tantas camionetas de lujo. Ahora sí que el Lincoln fue uno de los pioneros, se la rifaron cañón y fueron los primeros que pusieron su lana en una camioneta que ya tenían de producción normal y convirtiéndolo en algo más de lujo que fue lo que pasó con la Expedition. La Expedition es literalmente la misma camioneta pero con menos piel, menos detalles de madera, menos tecnología. O sea, es nada más la versión barata de esta camioneta y hace 20 años les funcionó muy bien al Lincoln y los puso adelante de esta carrera. Pero justo después del primer modelo, digamos que las cosas no les fue tan bien y todo se fue literalmente al carajo con la misma camioneta y yo digo también con Lincoln porque tristemente Lincoln hasta hace 7 años seguían ofreciendo el clásico town car que tenían antes, el que es idéntico al Gran Marquise. Si eso no le da pena al Lincoln o no le dio pena en ese entonces, no sé qué chingados te da pena cuando todo el mundo ya está saliendo con mega naves y tú todavía tienes el Gran Marquise. Bueno, el town car de 1970, o sea, no mames. Pero no tenemos que preocuparnos porque esta vez Lincoln dijo ¿saben qué? Se acabaron los juegos, vamos a salir a conquistar el mercado. Y lo hicieron con esta. Esta es la primera vez que una camioneta de Lincoln o cualquier coche de Lincoln vale más de 100 mil dólares. Y está justificado y también pues entender que hace ese putazo de 100 mil dólares que no duela tanto porque honestamente tiene muchísimo valor esta propuesta de coche de Lincoln. Y una cosa que les tengo que decir es, Lincoln me habló de México. Hay muchas compañías de México que gracias al cielo me hablan y me escriben para poder hacer videos de estos coches. Pero honestamente no importa cuánto me vaya a pagar una compañía, prefiero yo siempre darles mi opinión. Entonces Lincoln me había escrito y me marcaron y me dijeron güey, puede ser un video de esta camioneta. Honestamente preferí quedarme calladito porque yo sabía que me iba a comprar una. Y aquí está el video, no les tengo que mentir de nada. Esta camioneta es una de mis camionetas favoritas que han hecho. Destruye la Escalade en todos los niveles de ahorita. O sea, la nueva Escalade no ha salido, pero la que está ahorita en el mercado esta la descaga en todos los niveles. Y yo creo que muchas camionetas más. ¿Qué les parece si les enseño varias de las cosas que me encantan y un poco más de información en esta camioneta? Y ahí ustedes toman la decisión, ¿les gustó o no les gustó? ¿Los vale los 100 mil dólares o no? A darle. Y yo creo que antes que nada tenemos que verla por fuera porque honestamente qué diseño tan hermoso se rifó Lincoln con este coche. Por primera vez en la historia de Lincoln puedo decir me fascina cómo se ve, honestamente. Hay dos versiones de este coche, la larga y la no tan larga. Esta es la no tan larga porque fue la que yo compré y decidí comprar, no necesitaba la extra larga. Entonces, esta es la larga y también es Black Label. Black Label quiere decir que tiene todo, todo el equipo que le puedes pedir. Esta me costó tantito abajo de 100 mil dólares, pero hay otras camionetas que cuestan hasta 102, 104 mil dólares. Entonces, eso es la que le pone en este nivel. Y hay camionetas que también valen hasta 104 mil dólares. Entonces, para que sepan, de ahí viene todo. Aquí adentro hay una cosa muy perra que les quiero enseñar. ¿Ya vieron ese motor que dice el Lincoln ahí? Ese motor es el mismo motor que tiene el Ford GT, el mismo motor que tiene mi Raptor, el mismo motor que tiene el Expedition. Y lo más cabrón de todo esto es el mismo motor de 6 cilindros turbo cargado que hace 450 caballos, pero tienen que pensar en esto. Lo pusieron en un coche de lujo. Normalmente en estos coches tienes un motor V12 para que no se siente el camino. Y lo más perro de todo es que honestamente se maneja como si fuera un V12. No por el poder, porque no tiene tanto poder, pero lo tranquilo que revoluciona el motor, lo callado. No puedo creer cómo están usando este motor para todo. Ahí se la rifó Ford y Lincoln muy cabrón. Aparte de todo el diseño exterior, algo que me fascina de este coche es que este logo prende. Todo esto prende en lucecitas y se ve divino. Obviamente la parrilla es hermosa y las luces, o sea, hermosas. Y por primera vez les voy a decir, los rines que le pusieron a este coche se ven divinos en la vida real. Y me inspiraron muchísimo a crear un diseño. Ya verán después de qué estoy hablando, pero me encantaron los rines. Una cosa muy cagada de esta camioneta es cómo se abre la cajuela. Tiene dos partes diferentes. Entonces puedes abrir solo el cristal o toda. Y déjenme les enseño dónde están los botones, que honestamente yo nunca los hubiera encontrado si no me dicen en la agencia. Aquí, no sé si puedan ver, hay un dibujito de la camioneta. Abajito hay un botón. Este solamente va a abrir el cristal. Ya le piqué, puedes jalar con un dedo y ahí te abre esa. Y también así lo puedes cerrar. Y ahora, no está aquí, sino que del otro lado, aquí hay otro botoncito que es idéntico. Y este se abre toda la cajuela. Nunca, nunca, nunca había visto eso. Que tuviera dos botones así errados. Y les digo, la primera vez que intenté abrir la cajuela, no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, ni dónde picarle, ni nada. Entonces, si van a comprar una de estas, tienen que poner atención, perros, ahí están sus botones. Es una cosa poca madre. Esta llave es idéntica a la de mi Raptor, pero tiene más cromado en ella y el signo de Lincoln. Cuando te vas acercando al coche sin picarle a nada, las luces se prenden. Obviamente no podemos ver las luces ni el loguito acá que se está prendiendo. Pero aquí al lado, nada más me voy a acercar. ¿Ya vieron cómo se bajó eso? ¡BOOM! Me fascinó. Es un elementote tener ese escalón ahí, que lo tuve que poner en mi Raptor también. Muy, muy elegante cómo se siente lo tranquilito que baja. Me fascinó. Otra cosa que me fascina es que te vas a acercar a la puerta y aquí puedes ver unos botones rojos que se prenden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedes dejar tu llave adentro del coche, poner tu password y cerrarlo. Y te puedes ir a la playa sin nada en tu bolsa, que está a toda madre. Y cuando no está prendido, no lo puedes ni ver. O sea, no aparece ni en rojo. Le tienes que picar para que se haga. Otra cosa que es igualita de mi Raptor es le vas a dar esto, dos clics acá y se prende la camioneta. Entonces no tienes que meterte a la camioneta para que se empiece a enfriar, porque aquí en California está perro el calor. Y ya estando adentro, quiero que vean nada más la belleza de coche que es. O sea, todos estos paneles, toda la combinación que ven acá de azul, blanco, cuando ordenas uno de estos coches, no puedes pedir el color de interior. Tienes que pedir la combinación que quieres. Esta es la combinación mamona de yate. O sea, para la pinche gente que va al yate y tienen fotos en su página Lincoln, donde hay dos güeyes vestidos, o sea, una pareja, tal cual. Entonces, si quieres las combinaciones, son tres o cuatro combinaciones diferentes de interiores, pero no puedes combinar, pedir. O sea, si quieres tú hacer esto negro y que se quede su azul, no se puede. Tiene que ser todo exactamente igual que está. ¡Cabrón! Nunca nadie lo había hecho y honestamente tienen muy buenas opciones, pero sí me gustaría que ofrecieran un poco más de combinaciones. Una de mis cosas favoritas en este coche, sin lugar a dudas, es todos los ajustes que le puedes hacer al asiento. Literalmente hay más de 24 ajustes que puedes hacer por cada uno de estos asientos. Y viendo el asiento entenderán por qué. Tiene muchísimas partes, muchísimas diferentes cosas que están divididas y además de todo, están súper, súper, súper bien hechos. El diseño, la costura, todo lo que le pusieron, honestamente, de primer nivel. No puedo creer que esto sea un Lincoln. Vean, por ejemplo, normalmente en cualquier coche, esta donde pones tus piernas, esta es una pieza, ¿no? Y aquí lo puedes ajustar. Puedes moverlo para adelante, pero lo puedes mover independientemente. O sea, vean, voy a jalar una para atrás y dejar una ahí adelante. Por si quieres tener un pie más estirado, puedes jalar las dos para atrás o literalmente la combinación que se te ocurra. Y ese es solo una. Otra, la parte de arriba del asiento. Normalmente, cualquier coche o Mercedes puedes moverlos para arriba o para abajo, pero no para adelante o para atrás. O sea, vean eso. Arriba, abajo, adelante y atrás. Y todos estos asientos, además de lo que están viendo acá que tengo en la puerta para ajustar, hay todavía más botones. ¿Y cómo le das para eso? Lo único que tienes que hacer es mover tu asiento tantito y aquí es donde pueden mover los demás. Se meten a settings y le pican a donde está el del asiento y ahí te enseña todos los demás ajustes que puedes hacerle al asiento. Aquí, puedes mover aquí, puedes mover estos, puedes mover lo de arriba, puedes mover literalmente todo lo que se te imagina en un asiento y todavía más. Y el masaje es una belleza. Normalmente, todos los coches de lujo que te dan un masaje se siente del culo. Es como si hubiera un ratoncito atrás de ti haciendo... Pero esta vez se la rifaron bien. Cada que picas masaje, literalmente el asiento te empuja, te mueve, o sea, como se debe. Y no puedo creer que el primer coche que hizo eso es Lincoln. Qué cabrón, ¿no? Una cosa que no puedo parar de ver son todos los botones y lo hermoso que todo está hecho. Todo cromado, todo de primer nivel. O sea, literalmente, en donde veas, donde veas, todo está cubierto o en piel o en esta belleza de material que tienen acá. No sé si es lámina o que sea, pero se ve divina. Las alfombras aquí abajo con los detalles que tienen de Lincoln. Todo, o sea, black label aquí. Todo, todo, todo. Y ahora que yo he tenido la oportunidad de crear mi propio coche con el Raptor, que muy pronto lo van a ver y no puedo esperar, veo todos los botoncitos como este en un Ford normal, como este en un Ford normal. Hasta la consola aquí del aire acondicionado es, yo creo, una de las más hermosas que he visto en mi vida. Y me fascina estar sentado en el coche. Me encanta. No sé, tiene algo muy relajante, algo muy especial. No sé cómo decirlo y todos los materiales, les digo, donde vean, todo está cromadito, todo está perfectamente bien hecho, chingada. Pero, no se distraigan por toda la belleza allá. Vean el sistema de sonido que tiene también. O sea, se parece muchísimo a lo que encuentras en Mercedes, en Rolls Royce, en las cosas más caras del mundo y lo tienen acá. La compañía que hace este sistema de sonido se llama Revolver y ellos son básicamente dueños de todas las demás compañías y en el único donde ellos ponen su nombre en los coches es en estos Lincolns y es donde y te garantizan que no hay distorsión en el sonido. Tristemente, no les puedo poner una canción ahorita porque, pues, obviamente YouTube me va a decir, no, 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 no hay dinero ahí, jefe. Tu video se va a la chingada, que nadie lo vea. Entonces, no voy a hacer eso. Pero la calidad del sistema de sonido en este coche. Una de las cosas que más me gustaron de este coche es todas las oportunidades que tienes para guardar cosas. Una, ahí avientas tu teléfono y se carga. Entonces, ahí adentro lo que tienes que hacer es avientas esto y ahí se empieza a cargar tu teléfono. No tienes que hacer nada más para que se den una idea. Aquí a la derecha, ahí tienes dos portavasos más. Quiero que se fijen que ahí tengo dos, aquí tengo dos, acá tengo para dónde poner la llave, vean, y ahí les va. Ahí pongo la llave, muy elegantioso, ahí como dicen en mi tierra, y aquí abajo ven el espacio para guardar cosas. No mucha gente piensa en esto, pero es muy importante y sobre todo porque este es un coche de familia, no un coche donde quieres llevarte a toda la familia de vacaciones, a tus amigos, lo que sea. Tienes que tener lugares en donde guardar cosas y a este no le falta nada. Vean esto, quieres abrir esta cosa, vean el tamaño que es, tiene dos para poder abrirla y encima de eso, si vas a sacar esto, hay todavía más espacio y vean, tienes una caja de CDs y aquí literalmente, o sea, cabe Coke, mi amigo Coke, a la chingada, o sea, así de enorme está esto. Perdón Coke, pero la referencia sí vale la pena mencionarte porque si estás bastante, sí cabes, o sea, sí cabes. Ahora, estamos hablando de un coche que cuesta 100 mil dólares pero tiene sonidos como literalmente de coches de 300 mil dólares, estoy hablando Rolls Royce y todos esos. Vean esta pantalla tan hermosa, les voy a cambiar los modos de manejo que están acá, lo único que tienes que hacer para poder accesar esos es nada más darle vuelta a este, entonces se los voy a poner acá para que los vean todos, ¿ok? Mientras doy vuelta a esta madre. Uno, normal, este es 4x4 auto para que no te quedes atorado en ningún lado. Aquí está Slippery, eso quiere decir resbaloso, pero como pueden ver parece una de esas burbujas donde hay nieve artificial adentro, ya saben, no sé cómo se dicen en español. En Deep Conditions va a estar o atorada tu camioneta o estás a punto de atorarte, entonces por favor no se les olvide usarlo. Slow Climb, cuando vas para arriba muy lento, despacito, tranquilito. Tienes normal, que es normalmente cuando prendes el coche y ahí mismo dice que es effortless, o sea, eso quiere decir que no le cuesta trabajo al coche, quiere darte la impresión que está trabajando bastante tranquilo. Conservativo, eso quiere decir que es para ayudar al medio ambiente y al mundo, por eso está el mensaje del mundo. Y aquí a la izquierda, Excite, que es, ya sabes, un poco más responsivo, pero no se va deportivo. Esta madre nunca cambia a un feeling deportivo, nunca te hace sentimiento, que está muy, muy bien, nadie les pidió que hicieran un deportivo a esta madre. Entonces, otra cosa que me encanta que mucha gente va a decir, qué pendejo eres, pero oigan los ruidos, hasta los ruidos suenan ricos, vean. Díganme que eso no suena bastante elegante, no sé por qué o cómo, pero ahí está. Y aún así, de regreso, cuando vean que se quita todo, lo único que tienes ahí para ver es qué tan rápido vas y muy honestamente no se sienten los cambios de velocidad, pero vamos a platicar de eso ahorita que manejemos el coche. Déjenme les enseño la pantalla acá, hermosa. Todo es con toque mágico del dedito y honestamente muy fáciles los menús, súper fácil de usar, muy responsiva la pantalla, no, no, no hay nada aquí del que me pueda quejar, me encantan todos los menús, me encanta todo lo que hace el coche. Tiene demasiadas cosas muy buenas que ofrece acá, o sea, la solución de la pantalla y todas las pantallas que tiene, hermosa. Y ahora sí, déjenme aquí, les enseño una de mis cosas favoritas. ¿Ven cómo dice breadcrumbs? Eso quiere decir migajas en español para aquellos que no saben. Y esto es como Hansel y Gretel. Cuando lo prendes, el coche empieza a grabar donde estás, está tirando migajas virtuales para que sepas cómo regresarte a la casa. Está cabrón, nunca había visto eso. Y es una pendejada, jamás lo voy a usar, pero no nos olvidemos del arbolito acá. Me fascina cuando ponen todos los sistemas de drive, reversa, neutral y todo para estacionarte aquí. No saben lo fácil que es, nada más tienes que pisar el freno y ahora sí le picas a uno de estos. Y les digo, cada que tocas un botón, la elegancia de Francia se siente, se siente, se siente bastante dura. Me fascina. Hay algo muy rico de no tener que usar la mano para ponerlo en velocidad o en drive o en lo que sea. No sé por qué, pero se siente bastante pinche elegante. Pues mucha gente verá esta parte y dirá, güey, pues qué tiene de chingón que puedas poner tus lentes ahí. No, no les quería enseñar eso. Permítanme. Aquí hay una parte muy importante. ¿Ya vieron el espejito? Es el espejito para gritarle a los niños sin tener que voltear para atrás. Entonces estás viendo a cada vez a todos los cuates, a quien esté en el coche y de ahí sin pedos puedes monitorear a ver qué están haciendo y aventarles el chiflido, las papas, lo que necesites es aventarles para que dejen de estar achingando. Y normalmente estas compañías que hacen coches de lujo en presupuesto se maman con la parte de atrás y siempre vale una chingada, pero vean, esta vez se la rifaron con todo. Cada uno de ellos tiene su propia pantalla, son independientes. Déjenme, me subo para que vean. También les digo, hasta los acentos de la pinche alfombra aquí atrás, o sea, me meto y lo mejor de todo es que tienes estos asientos independientes con su consola acá. Literalmente puedes cambiar todo el radio, si lo pueden ver ahí, pero ahí lo chingón de eso es que le puse allá adelante para bloquearlo y así no pueden estar chingándome, pero puedes mover todo el radio, todo lo que sea acá. Entonces, si tienes chofer o si va manejando alguien y tú quieres ser el DJ de todos, lo puedes hacer aquí atrás. Y de aquí atrás les voy a enseñar estos dos portavasos que están de no mames. Ahí está donde está tu aire acondicionado y también puedes calentar las nalguitas de la gente de estos asientos, pero más impresionante que todo es, ahí hay más lugares para poner más vasos porque aparentemente la gente que maneja una Navigator necesita estar hidratada de a madre. Y les digo, siempre espacio para guardar cosas. Entre aquí, los lados que otra vez tengo un portavasos ahí para poner cosas aquí al lado de la puerta, pero más impresionante que todo, aquí abajo. Ahí todavía hay más espacio y otra vez se puede abrir esta y ahí cabe Coke de nuez. Honestamente, un dato muy curioso, estas teles son una piña en el culo para hacer el setup, pero hay un hack que me lo van a hacer en Galpin para que sirvan perfectamente. Sirve nada más, son como de hueva el programarlas y picarles y para que todo jale bien es demasiado trabajo, entonces voy a simplificar ese proceso. Pero Lincoln no se la mamó tampoco con los asientos de atrás, o sea, hay tres asientos atrás donde la gente puede ir bastante cómoda y cabez perfectamente también. Ahora, la manera más fácil de llegar atrás con este coche es súper fácil, picas este botón, este asiento se avienta para adelante, nada más lo empujas con una manita y vámonos. Quiero enseñarles aquí atrás porque honestamente está bastante, bastante hermoso aquí. Quiero que vean esto también porque estamos en los asientos de hasta atrás donde normalmente nadie te tira un pedo, nadie quiere nada que ver con la gente hasta atrás, pero estos tíos se la rifaron, estos botones son para mover el asiento, ahora vean, puedo reclinarlo, puedo echarme para adelante, o sea, no les faltó un solo detalle y aquí al lado les digo, para conectar teléfonos, para poner más portavasos, para poner más cosas acá y acá, no les faltó nada, hasta la gente de atrás tiene donde poner todo chinga, qué hermosura, hay algo muy reata de cuando la gente piensa bien las cosas, de cuando la gente se va a meter al coche, salir y todo eso, que sepan cómo va a funcionar todo, por ejemplo, voy a poner mi mano acá y el asiento inmediatamente se hace para adelante, o sea, no hay mucho esfuerzo en casi nada. Ahora, estamos viendo la cajuela, no hay muchísimo lugar para guardar tantas cosas acá, que digo, literalmente, pues, a quién le importa, pero no se preocupen, porque aquí tenemos botones para todo, entonces podemos tirar aquellos asientos desde acá adelante y luego los de aquí atrás con estos, listos, y ahí vámonos, todo, todo, puedes bajar todo y la cantidad de cosas que caben acá, fui a comprarle a Tata un par de cosas hace poquito y las pusimos todas acá, o sea, vean, vean el tamaño, caben más cosas que en la pickup, aquí, siempre y cuando no están tan chonchas, lo más Ricky Martin de todo esto es que si quieren regresar a los asientos, lo único que tienen que hacer es, vámonos para acá, boom, entonces como pueden ver esas son todas las cosas por adentro y por afuera del coche que me fascinan, pero yo creo que también hay que platicar de cómo se maneja, entonces, pues vamos a darle una vuelta, perros. Y ahora sí, ya sentado en la Navigator y manejándola, les puedo hablar un poco de cómo se siente, qué hicieron, qué es lo que querían hacer y vamos directamente al grano, qué es lo que querían hacer con este coche, querían hacer un coche de lujo, pero por 100 mil dólares, literalmente competir con Bentley, literalmente competir con Rolls Royce a 100 mil dólares, ¿por qué? Porque no puedes cobrar lo mismo que ellos, no tienes la marca, no tienes el negocio, entonces debería esperar muchas cualidades que esos coches tienen y las tiene la camioneta o no, les voy a decir, honestamente, quiero que noten la primera cosa, lo callada que es, literalmente hay un coche adelante de nosotros con un escape que se cagan, no lo pueden ni oír, ¿o sí? Y si sí, tiene que ser así, además, no hay nada dentro que rechine en el coche, no se siente pinche barato, no hay el que viene en todos los coches que cargan con diferentes materiales, este no hace eso, que está bastante bien construido, otra, el volante, el volante es bastante ligerito y por eso amo este coche, ya lo conozco perfectamente bien, por eso no estoy manejando y diciendo, oh, esto es, ya lo conozco, todo lo que es mover el volante es bastante ligerito, no se siente pesado, pero tampoco se siente tan ligero como el pinche Gran Marquise o el Town Car que hacían, que con un dedo lo puedes mover, es bastante significante, pero una cosa loca, 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 que tiene que ver con el volante, es lo conveniente y lo práctico que es el coche, porque puedes darte una vuelta y no en donde quieras, que no lo creerías viendo el tamaño del coche, porque está enorme, 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 si el coche tiene demasiada masa, pero no se mueve tanto, ya con todos los materiales nuevos que tienen todos los coches, ya tienen chasis más rígidos, entonces no se va a dar vuelta, no te va a mandar de uno al otro, como siempre, no vas a ir flotando, o lo como yo digo es, cuando ves mucha gente en una camioneta, ves todos moviéndose de izquierda a derecha como en una pecera, pero les digo, aquí honestamente no existe, o sea, existe porque es una camioneta, pero lo eliminaron bien, 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 me fascina, me fascina, otra cosa que hicieron demasiado bien estos dones, es, no oyes tú mismo tu propio motor, no sientes tu caja de suspensión, no sientes tus cambios, y les digo, tiene un motor V6, este tipo de suavidad, de entregar el poder y que sea progresivo, tranquilo, que no se sienta, que está trabajando demasiado, lo están haciendo con un pinche motor de seis cilindros, que está turbo cargado, no tiene nada de sentido, y si le quieres pisar, se va a mover el coche también, llega de cero a cien en alrededor de seis segundos, arribita de los seis segundos, pero nadie se va a pelear, no construyeron esto para la gente que quiere un deportivo, no construyeron este para la gente que sabe manejar y le gusta sentir cómo se mueve el coche, hicieron esto para familias, y las familias que se van a comprar, esto no es la familia normal, es una familia que tiene un poco más, pero no se quiere gastar lo que un Rolls Royce o un Bentley cuesta, o una camioneta Lamborghini, que le pide esta madre a cualquier otra camioneta, a la Lamborghini la rapidez, obviamente, no es la misma categoría, pero cuando se refiere a lo cómoda que está, yo digo que todavía se maneja más rico que un Bentley, a mí honestamente los Bentley se me hacen muy duros y sé que lo hacen a propósito, porque es el coche de lujo para aquellos que les gusta manejar, pero si es un pinche coche de lujo no debería de estar hecho para eso, no debería sentirse duro, esta es la perfecta combinación de todo, con un sistema de sonido que te cagas, con un motor chico, eso quiere decir mejor gasolina, mejor rendimiento, mejor todo, que no suena, una caja de velocidad suficientemente sofisticada y avanzada que no te tira los cambios, ese es el principal pitch de Rolls Royce para que sepan, no se sienten los cambios cuando van cambiando, aquí los puedes oír, en un Rolls literalmente es muy muy difícil, pero no lo sientes, está muy cabrón que puedan hacer eso, el heads up display que tengo enfrente de mi, la pantallita que me da todos los números de todo lo que quiero ver, viene con la información más completa y más detallada, es una de las mejores pantallas que he tenido, el lujo que hay adentro de este coche por 100 mil dólares es, no lo puedes igualar, es inigualable, literalmente inigualable y es por eso que me compré una de estas y no nada más quería hacer un video, enseñarles una de estas y decirles cuánto la amo y la chingada sin tener una porque estaría diciéndoles mentiras, entonces, ahí les va, aquí está el video, honestamente, todo, todo, todo viene del pinche corazón, acabé comprando este coche porque lo vi en la agencia, no podía creer el nivel de calidad y cuando llegó la mía ven lo hermoso que está el interior, no pude pasar, se maneja tal cual como dicen, es como una nube bastante delicada pero al mismo tiempo aguanta, aguanta Cayo, se ahorrarían los 30, 40 mil dólares que cuesta más y se compraría una Expedition o si ven el valor en esto porque honestamente el valor que yo veo en esto es demasiado grande y si va a perder precio y va a bajar de precio como cualquier Lincoln en el futuro y así, pero perros, la calidad ya de estos coches, para que eso pase van a tener la escala y va a tener que ser un monstruo y todos los demás, entonces, ¿cómo la ven? ¿se gastarían la diferencia para comprar una Navigator o se quedarían con la Ford normalmente? Porque no creo que vayan a perder de cualquier manera, me interesa muchísimo saber su opinión, quiero ver cuál es la percepción del público general o al menos en video de esta, señores, pantuflitas, me llamo Alejandro y ha sido todo un placer verlos por acá de Nuez, cuídense mucho y los veo pronto, gracias. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.